Si bailas con el diablo siempre lo harás a su ritmo en la misma canción ¿Qué tal diablitas? ¿Qué tal diablitos? Aquí tu amigo diablo RAPOR Dándose una vez más Muchachos, hoy día seguimos cumpliendo con los videos que me están pidiendo Y que me han pedido hace bastante Ya hoy día Venimos con Chuty Asesino Final Supremacía MC Final Internacional 2019 Ya, para ponerlo en contexto Otra final más de estos dos Otro video más de estos dos ¿No es cierto? Queremos traer mucho más al canal Ya, paciencia con lo que me están pidiendo Ya, lo estoy leyendo siempre Lo estoy respondiendo muchachos Ya, así que paciencia con eso Vamos a estar trayendo los videos que me están pidiendo Síganmelo, recomendando muchachos Hay veces que yo paso Saludo, veo los comentarios Pero van pasando videos, van pasando videos Y se van quedando un poquito atrás Así que siempre recuerdenme los videos que me están pidiendo muchachos Porque yo los leo y los vamos a seguir trayendo Ya, vamos a seguir cumpliendo con lo que me están pidiendo Pero antes, antes de ir al video de hoy día Y especialmente para Liz Gómez Espero que esté muy bien ya Después de haber tenido el COVID Ya, espero que haya salido Que no haya quedado secuelas de eso Y espero que se encuentre muy muy bien todo muchachos Ya, espero que se cuiden Cuídense mucho Que el virus sigue, sigue, sigue Haciendo de las suyas ya Vacúnense, importante el tema de las vacunas ya Así que nada muchachos Después de haber dicho esto Ya, espero que también se suscriban Ya, antes de avanzar el video Se suscriban al canal de Supremacía MC Y también obviamente como siempre digo Al canal de tu amigo Diablo No es cierto, dale like, compartir Suscribirse, dejar tu comentario Que siempre lo estoy leyendo Siempre estoy leyendo lo aporte Todo lo que me quieran comunicar Y también síganme en Instagram Ya muchachos Porque ahí estoy conversando con todos Con todos ustedes Así que no pierdan la oportunidad Y síganme en Instagram Que yo también lo estoy siguiendo, ¿ya? Sin más Sin enredarme más Y nada más que dar gracias Por haber llegado a los 5.000 suscriptores Ya vamos camino a los 6.000 Le damos al video Estamos listos Dice asesino Claro que sí que estamos listos Perdón Micio No asesino Micio Hermano Qué brutalidad Insisto Para mí El mejor post A mi juicio Cómo disfruto con Misionero Vamos Empieza Chuty Buah Ser humano Buah Buah Mi país está más avanzado Porque somos estes Y respetamos a Lomo Buah Cosa que en México nos pasa Cosa que te humillo Y este fracasa Porque mira cómo lo noqueo El diablo mal influencia Pero yo sí quien los creo Uf Por ser Dios, ¿no? Cosa que me gana Lo compadre 10.000 humanos Esperando a que te maten Buah ¿Qué nivel de Chuty, bro? Lo que tengo Porque mira que lo dejo claro El mejor de la galaxia El mejor donde vive el humano Lo dejo claro Mira, hermano Yo soy con Gatir Ben, Eddie, Suiz Ben, Bobo Y tú en México sin humanos Vives solo ¿Ok? ¿Ok? Qué buen minuto de Chuty, bro Siempre, siempre disfrutando estos dos Espero que no estén cansados De ver a estos dos monstruos del freestyle Yo tengo muchas, muchas batallas Que no he visto Insisto Cómo disfruto Cómo disfruto las batallas Sobre todo la FMS México, hermano Qué manera de disfrutar sin duda Para mi juicio Una de las mejores FMS Se viene la jornada La segunda jornada de Chile también Vamos a estar teniendo Vaya batallitas ¿Ya? Y espero Espero Poder asistir A Leyendas del Free El otro mes Estamos haciendo las gestiones Vamos a ver si podemos ir Si no Ya vendrá en un futuro Y también cuando venga La FMS Chile ¿No es cierto? A la región en la que vivo Espero que venga pronto Coquimbo Y estaremos ahí en vivo, muchachos ¿Ya? Así que se vienen harta Harta sorpresita al canal Muchachos Insisto Agreguenme en Instagram Para seguirnos conociendo ahí Bro Quiero traer un directo el viernes Ojo con eso, ¿ah? Quizá hagamos un directo Compartiendo como lo hemos venido haciendo ¿No es cierto? Conversando Conociéndolo un poquito más Ustedes a mí Y yo a ustedes Así que Atento con el directo del viernes Yo vengo clavando como el básquet La humanidad siempre ha sido un desastre La humanidad es como lo que ganaste Porque tú eres Dios Y a los dos los abandonaste Así que mira hermano Soy el mejor de todo el ser humano Pero tú ponme Te prendo el boiler Yo soy un androide Experto en acabar con humanoides Tú dices que es más avanzada Que tu humanidad es más avanzada Pero los mayas estudiaban Estrellas más lejanas Y pensaban que la tierra era plata ¡Bua! ¡Bua! Veíamos otras dimensiones ¡Qué bueno que es! Veíamos otras curaciones Avanzamos en la civilización ¡Qué bueno que es, bro! Lo hicimos de verdad Creamos una nueva ciudad Y ahorita ven su majestad Mi freestyle es un regalo Para la humanidad ¡Qué buena, bro! ¿Entiendes lo que digo? ¡Bua! Es Ma' Mau el asesino Y ya viene aquí bien vivo Cuando viene asesino Sabes que es el explosivo Porque sabes que compite Hay humanos como Gandhi Y otros como Hitler ¡Bua! Hay humanos que hacen hip hop Hay revolucionarios Y está Donald Trump ¡Bua! ¡Bien, bien! ¡Qué minuto de asesino, bro! ¡Qué minutazo! ¡Bro! ¡Cómo disfruto ver estos dos, bro! Siempre voy a estar trayendo batallas Que no haya traído al canal De estos dos señores Porque... ¡Bua! ¿Cómo se disfruta, hermano? ¿Cómo se disfruta? Ojo, antes que vengan los minutos libres Si quieren encontrar este gorrito, bro Sobre todo en Chile Ya, en México En España En todos los otros países Lamentablemente no se puede todavía Todavía, ya Pero aquí en Chile Lo pueden adquirir, ¿no es cierto? En Bordados Bark, ya Así que Dejo el Instagram en la descripción Como los canales de Jesse Lirical Y Adverso Día Sobre todo Apoyando el rap de la región Ya Va a estar el link de Bordados Bark Para que vayan a hacerse con uno de estos gorritos Minuto libre Minuto libre Te vino asesino Arranca asesino Ok Pero esto no va a arrancar Esto no va a arrancar Si ustedes no hacen ruido de verdad Si ustedes no gritan Si nos transmiten en la chiva Esto no vaca Me lo consiguió Lalo Alejos Bro, saludo para ti hermano Qué lindo polerón El que puso Skone En la final de Red Bull Chile Ojo Oye Chutín ¿Qué estás aquí haciendo tú? Si la verdad Que ya no tienes actitud Lo sacó Jace Ante la multitud Igual que en God Level Se llama Dejabú Así que mira Cómo mi flow Conspira Retira Cómo viene haciendo Rimas Que te va Fragancia Mi rap Es el que da Sustancia Está salto Traigo misiles A distancia No comas ansias Anciano Yo tomo el micrófono Y soy el mejor de ser humano Como si estuviera armado Dicen que ya estoy volado Por tanto rapero Desgraciado Que aquí me he volado ¿Qué pasa, hija mía? ¿Qué pasa, chelicita? Mira el MC Que viene para partir Arriba la mano Parú Mierda Sigues aquí Y yo vengo haciendo rimas Que te prometí Estar aquí Es igual que el FMS Porque la gente piensa Que no te lo mereces ¿Y qué pasa Si yo estoy solo Si el FM México A todos controlo Ay, pero me voy para Europa En un mes, compañero, bobo Y ahí también Me la pelan todo Muy bien, asesino Quiero ver a Chuty Bro Ese polerón de Chuty También me encantó El diseño que tiene Ese negro con rojo Brutalidad Ojo Que este también Fue un regalito De mi compadre Lalo Lejos Gracias por este regalito Y lo de yo al fondo También Bueno, no se ve en este momento El librito de ¿Cómo se llama? De FMS En la competición Urban Ruster Aprovecho a mandar saludos A toda España, bro Ya, a todos los que se pasan por aquí Suscribanse al canal Es gratis, bro Ya no cuesta nada Hay muchos que ver los videos Y no están suscritos Los invito Vénganse Al lado de tu amigo diablo Hermanos Sé un diablito Y una deleita más Bro Quiero escucharlo de nuevo esta Que soy Hitler En improvisación Dentro de este campo Dejo más concentración Ahí como que ¿Qué me va a contar? Y dices que soy Dios Esa es la verdad Él quiso seguir Mis pasos al rapear Pero solo Dios Puede andar sobre el mar Buah Buah ¿Qué dices, amigo? Ah ¿Qué conocéis? Mal me han metido Por eso yo estoy dolido Pero tú le has tocado a mesa Y no lo has reconocido Ah Pero por favor Ah ¿Cómo habla de FMS este cabrón? Tu FMS es bueno Que dime, bro Si México tiene una Perú puede tener dos Buah Dale, compadre ¿Última? Sí Queda un paro Que me paren Con mis amigas Decías Y ahora tú Ligas la segunda división De las vías Que buen nivel de ambos, bro Que buen nivel de ambos Si no se hubiera clavado No se hubiera trabado En esa chuti La del campo de concentración, bro Buah Pero es que lo que Lo que dijo, bro Fue brutal, hermano Que nivel de estos dos Mira lo que dice Misionero Yo estaría gritando Igual de loco que él Bro, Inicio Si quieres que Te vaya a apañar Siendo host Ahí voy a estar Apañándote del público, hermano No, yo no estoy A nivel de ellos, bro Son muy grandes todos Último round Hermano, que buena campera, bro Así le dice en Argentina Que buen polerón, bro Que lindo Libre Uh Hermano, voy a seguir trayendo Lo de chuti Ahora voy a seguir trayendo Mucho más de chuti Las batallas que me están pidiendo Las batallas que me están pidiendo Las tengo presentes Así que por favor Déjenme en los comentarios Siempre las batallas que me están pidiendo Aunque la repitan Repítanmela Repítanmela Para tenerla clara, muchachos Y estar viendo Qué batallitas traen Las que me llamen Mucho más la atención Obviamente Las voy a estar trayendo primero Así que Nada, muchachos Gracias, gracias Por todo el apoyo Que le dará al canal, bro Cinco mil ya somos, ¿ah? ¿Qué le iba a decir? Queda poquito para el año Ya subiendo batallas Subiendo Queda muy poquito Para cumplir un año Y ya tenemos cinco mil Son grandes, muchachos Los quiero El de Yabú Congo level Eso es genial Perdi con otra Perú En el mundial También perdí Me vi equivocal Perdone Él no te goña a la final Ah, no llegué a la final Por eso lo controlo Haciendo la rima Sabes que no es un robo Te mato en el loco Tú ni que es la mejor de todas Pero la mía Tiene al mejor de todos Mejor de todos Que me va con la espana Sabes que tu saqueta Está muy guay, camarada Eres como Roy Y yo tu rodilla, mi pana En una acción Te jodo la temporada La temporada Qué buena Obviamente por las lesiones De Roy, ¿no es cierto? Que siempre ha estado ligado a eso, bro Siempre, siempre, siempre Bueno, también lo veo por el año ¿No es cierto? 2019 Hace un par de años atrás Hoy vengo haciéndolo ya Número uno En mi país A todos Yo les doy por el culo Y en esa misma liga Se encuentran tus dos verdugos ¿Sabes? Su liga no es de ella Le da por culo Hasta que se la saca En ciclopedia Bro, ya, está en ciclopedia Sí, creo que en ese año Estuve en ciclopedia Ahí invitado a la liga mexicana También me gustaría traer Mucho de eso, bro ¿Ya? Tengo mucho, mucho material Que traer Pero... Pero falta tiempo, muchachos ¿Ya? Así que disculpen Si me demoro un poquito Van a venirse los videos No se preocupen Yo cumplo lo que digo Así que se van a venir, muchachos ¿Ya? Paciencia Y recuérdenmelo siempre, muchachos ¿Ya? Porque muchas veces Me piden tantos videos Y son tantos suscriptores Que no me acuerdo bien Que él los pide ¿Ya? Así que paciencia Con eso también, muchachos Entiéndanme a mí también Yo lo hago con todo El amor del mundo Para todos ustedes Sé que es recíproco Lo siento así Así que gracias, muchachos Y volviendo al tema De la batalla ¿Los dos verdugos ¿Quién serían? En este caso sería El mismo asesino, ¿no es cierto? Y Johnny Beltrán Que le ganó a Chuty Que ojo, esa batalla La quiero traer Porque creo que tiene Mucha, mucha polémica Díganmelo en los comentarios También si quieren que la traiga ¿Ya? La quiero traer Quiero ver esa polémica ¿Serían esos dos? ¿O hay otro Otro verdugo Y con asesino Sería el tercero Ya sin contarse él Los leo, muchachos Pónganme en contexto Como siempre Ahí está ¿Cuáles dos? Me quetrepe Lo tuyo está por demostrar Yo ya he ganado dos veces Ya he ganado dos veces Por eso te respeto Porque la verdad Has controlado en el gueto Como enciclopedia Lo saco Y lo dejo quieto Primero la saco Luego te lo meto Mira esa vez Que lo destruyo Me lo saco Te lo meto Cuando fluyo Rimas sexuales A él le da orgullo Salda ahí Inver Ese cuerpo no es tuyo Sí Mira lo que te pasa Y que te vas Vuelve posible Le tira al Inver Más encima Chuty Bro Qué buena rima Qué buen punchline Qué bueno que son estos dos Hermanos Yo insisto Mientras ustedes Mientras ustedes me sigan Recomendando Chuty asesino La mayoría de las veces Va a estar por encima De los demás videos Discúlpeme muchachos Pero es que de verdad Qué gozadera No hay orgullo Salda ahí Inver Ese cuerpo no es tuyo Sí Mira qué te pasa Y qué te vas Hoy me posé toda la rima Y soy el caca Sabes que ya viene para acá Soy el Inver Hijo de puta Aprende de breakdance El Inver El Inver de breakdance Soy el Inver Dice de verdad Que quieras ser el Inver Es una realidad Ya que todo niño Quiere ser como su papá Sí Esa cuestión no hay duda Eso hasta lo dijo Con la pluma Tiene razón No hay ninguna duda Por eso en la fecha pasada Te vi usando ropa Puma Mira sabes qué Ok Por querer ser como asesino Que lo viste Puma Será por eso bro Será por eso Los leo Los leo Los leo muchachos Los leo La pluma Tiene razón No hay ninguna duda Por eso en la fecha pasada Te vi usando ropa Puma Si es así bro Brutal Brutal Si es así Wow Si era por eso bro Si era por eso Si te quieren en todas No te quieren en todas Buah Buah Aquí en tribuna Mau el asesino Te mata como la bruma Buah Yo No como la bruma Sino de este palizón Para hacerte sacar espuma Eres un drogadito En este instante Yo defiendo el título Él viene en aspirante Buah 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 Más bien es el que vende La villa ¿Sabes por qué? Pacotilla Porque hoy te traje Sobridosis de líneas Que buena bro Que buena bro Pero eso también Quiere decir que se la escribía Asesino Entonces No sé si No sé que estaba diciendo Ahí Micio Bro Que manera de disfrutar bro Yo estaría loco ahí hermano Me falta uno de estos eventos En el cuerpo bro Vamos a estar pronto Vamos a estar pronto Mientras lo deje el virus Mientras se dé la instancia Insisto Quiero ir a Leyenda del Free Quiero estar en FMS Quiero ir a México He recibido mucho Pero ojo Muchos, muchos saludos Tanto a la gente que ve de mi país ¿No es cierto? Chilito Lo que están apoyando ahí A México sobre todo Y obviamente al país Que también está En batalla en este caso Con México ¿No es cierto? Que es España ¿No es cierto? Y también a Argentina Por misioneros Muchísimas gracias Bueno a todos bro De verdad Se han pasado todos los países por acá Siempre me olvido de a lo mejor Nombrarlos Pero hermano Ustedes saben que están acá Ya Siempre apoyando bro Gracias Gracias Ojalá que no la tires de No la tires de 10 No la tires de 10 No la tires de De 10 4 3 2 1 2 2 2 No, réplica 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 Hay dos réplicas La réplica manda No, es réplica Es réplica Es réplica Póngame un contexto Porque Si hay dos réplicas Y hay dos En este caso Asesino Creo que están Están Eh Mostrando Y uno Chuty Si no me equivoco Eh Sería réplica No es cierto Siempre la réplica Gana A pesar de que Haya empate Con uno de los dos competidores No es cierto Es lo que entiendo Muchachos Siempre lo leo Estoy Eh Póngame en contexto Siempre estamos aprendiendo aquí Junto a ustedes Ya Y es más Ese librito Ese librito Quiero traerlo prontamente al canal Porque quiero leer un poquito Como una cosa Diferente en el canal No es cierto Para aprender un poquito Curado de mierda Jajaja Hay que escuchar ¿Te gritaron curado de mierda? No En la votación Salió una réplica ¡Curado de mierda! Jajaja 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 Por favor Respeto bro Respeto Por algo están ahí No es cierto Hay que tener Huevos No es cierto Para estar ahí Es más Mi opinión No tiene que coincidir Con la tuya Muchas veces Y le sigo insistiendo En el video En todos los videos que digo Todos pensamos diferente Ya Debatamos Por qué tú piensas que Ganó tal y cual No es cierto Y También Respeta lo que piensan los demás Ya Siempre Siempre con respeto Ok Es réplica bro Muy bien Réplica A ver quién arranca Arranca Asesino Si pierna Me pierna Me pierna Me pierna Listo Arranca Asesino Listo Muy bien Ahora sí Listo Para qué complicaste tanto bro Para qué Vamos Sigamos disfrutando Estuvo muy peleada bro Muy peleada Los dos son muy muy buenos Me parece bien una réplica Me parece muy bien réplica Insisto Saludos para todos muchachos Suscríbanse al canal Síganme en Instagram Que ahí vamos a estarnos conociendo un poquito más Y se viene directo Si Dios quiere El Viernes Vamos Mitad de semana Ya casi fin de semana Ya casi fin de semana Vengo dando los choques eléctricos Yo te mando ya para el médico Vengo desde el Estado de México Para dejarte parapléxico Tengo el éxito Si siempre te dan réplica Es porque no eres auténtico Sabes que ahora mismo se aprovecha Me habla de mandas Pero yo doy la fecha Me la como toda técnica aprovecha Yo voy a ganar en la dirección más derecha Te dan réplica Mejor aprovecha Rapeando Yo soy la bomba Aunque me toquen como a Mesa Como a Mesa Mira como viene Y que parece Como hablas de Tongo Ojo Les pareció A ver Están hablando de la misma batalla pasada que reaccioné Ya Si es así De la Ghetto League Si no me equivoco Les pareció Tongo Les pareció que merecía ganar Mesa Podrían haber dado una réplica A mí me pareció bien ganada por asesinos No digas estupideces Siendo que a los dos nos revivieron jueces Desde el Jace Yo soy Jason Aquí es viernes 13 ¡Aaah! 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 No siempre viene a sacarte la mierda ¡Aaah! 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 Los peruanos quieren réplica De supremacía, Matt Muy bien Y el ganador Ahí está la copita Ahí está la copita Se escuchan chutis Se escuchan asesinos Mucho más réplica ¿Qué les parece a ustedes muchachos? Insisto, los voy a estar leyendo Mucho quieren réplica A la cuenta de ¡Diez! ¡Diez! ¡No! Otro diez Otro diez Podría ser de cinco, Bruno ¿No es cierto? ¡Asesino! ¡Asesino! A mi juicio también A mi juicio también Esta me pareció Mucho más claro de asesino Campeón de supremacía Ahí está Muy bien chutis Muy buen Perdedor en este caso Y eso sería muchachos ¡Qué buena batalla! ¿Cómo la disfruté hermano? ¡Qué batallón! Siempre todos dando Un nivel espectacular ¿Qué se puede decir de chutis? Y así Sino que yo Ya no haya dicho En otros videos muchachos ¿No es cierto? Brutal Yo disfruto hermano Disfruto Ya de repente doy mi Mi No sé Digo mi resultado ¿No es cierto? Pienso ¿Quién ganó? No estoy puntuando Ya No soy juez Solo digo Lo que me gusta más ¿No es cierto? Lo que veo en la batalla Puedo tener la razón Como no la puedo tener Ustedes también Tienen su forma de pensar Y como digo siempre Respetemos Eso Muchachos ¿Ok? Espero que hayan disfrutado El video Vamos a estar trayendo Los videos que me están pidiendo Insisto Saluditos para todos Los países que pasan a verme Me gustaría mucho Que dejaran su país al lado Para saber de donde me escriben Sé que hay mucho mexicano Los amo chicos Los amo chicas Ya Diablitos y diablitas Gracias por todo el apoyo Que tengan un muy buen fin de semana Queda muy poquito Estoy grabando el video Hoy día jueves Vamos a ver si se sube hoy día Si no ya mañana viernes lo tendrán Y Esperemos también Que gane la U hoy día Que gane el chunchito hoy día Jugamos un partido difícil Venimos de tres derrotas El equipo no juega nada Pero ahí está La fe bullanguera hermano La fe bullanguera Hermano ¿Qué les parece también Que estemos leyendo ese librito? Ya Estar aprendiendo un poquito más de batalla ¿No es cierto? De sobre todo FMS ¿Qué les parece? Déjenme en los comentarios también Podríamos estar leyendo una hojita Y estar analizando Un poquito más ese libro Si es que muchos no lo quieren ¿Ya? Así que Espero que hayan disfrutado mucho el video Nos estamos viendo Cuídense Ya Y tu amigo Diablo Se despide Chau muchachos Adiós Si bailas con el Diablo Siempre lo harás a su ritmo En la misma canción